Bueno, aquí vamos llegando al puente de Santa Lucía. Santa Lucía. Sí, mirá, ahí va. Vamos a subir al puente nuevo acá. Y bueno, ahora Pía les va a mostrar el puente viejo cuando vayamos arriba del puente nuevo. Ahí, muestra Pía. Este es el río Santa Lucía. Allá tenemos todo el río. Y bueno, allí está el puente viejo. No, muestra Pía por ahí atrás. Ay, papá, está. ¿Mostra el puente viejo? Sí, está mostrando. Se ve muy un poco, pero ahora cuando vayamos bajando. ¿Se ve en Pía o no? Sí. Ah, bueno. Es el puente viejo que se pasaba antiguamente. Que sigue, mirá, ya hay barcos. Y que sigue usándose, pero bueno, ya no se abre más. Se abre hacia el costado. Cuando venía un barco, se abría así un barco. Un barco. Yo alcancé en el año 80 y algo, 80. En el año 80, 81. Una vez veníamos para Montevideo y estaba abierto hacia el costado. Y pues, a ver, filma acá delante pie. ¿Vía acá? Sí. Ahí, ahí los desvíos. Bueno, hicieron doble vía acá. Y bueno, todo esto es la ruta nueva. Vamos por la ruta 1 rumbo a Montevideo. Chau. Chau. ¿Nicol? No, Nicol no quiere. No, Nicol no quiere. No, Nicol no quiere.